¡Adiós, escoria humana! ¡El mundo está mejor sin ustedes! Ella es la diosa de la naturaleza, Viridi. El ejército de Viridi es llamado las puertas de la naturaleza. Esta es una versión muy bizarra de la naturaleza. ¿Quién crees que eres para dar explicaciones de batalla? ¡Basta de bla bla bla! ¡Ahora vayamos al acto principal! ¡Tu lluvia de destrucción terminará aquí, Viridi! ¡Ahora vayamos al acto principal! ¡Ahora vayamos al acto principal! ¡Ahora vayamos al acto principal!